Si el Tribunal de La Haya obliga a Chile a sentarse a negociar una salida al mar, ¿qué va a hacer usted? No, no lo había pensado. No sé. La verdad es que no sé cuál es la implicancia legal de no hacerlo, digamos. No la conozco. Esa es la verdad. ¿Y qué haría? ¿Se retiraría entonces? Pero igual aunque se retire, esa retirada rige hasta un año después. A ver, perdónenme una cosa. Si uno es presidente de Chile, tiene equipos. Yo no tengo por qué ser experto en todo. Yo no soy experto en eso. No, también. Pero si hay un fallo en la Haya, usted como presidente, no solo usted, me imagino que todos los candidatos... Si tenemos que cumplirlo, hay que cumplirlo. O sea, se sienta a negociar. ¿Y qué le ofrece a Bolivia? No sé. Yo no tendría. Yo no. Yo no. ¿Sabes lo que pasa en lo siguiente? Que yo quiero ser súper claro con usted. El presidente de la República tiene que ser una persona porque normalmente tratan de mostrar que el presidente tiene que saber las toas. Yo no tengo por qué saber. Es experto en todo, todo lo contrario. ¿Por qué no facilitamos el trabajo de esta mesa y nos dice hacia primero que cuáles son las cosas que tú sabes para que las podamos conversar con más detalle? ¿Cómo es eso? Sí, porque varias veces has dicho que de esto no eres experto, que esto no sabes, que no vas a saber. Entonces, para que nos evitemos perder tiempo preguntando ante cosas que no sabes, dinos cuáles son las cosas que sabes. Cocinar, puedes preguntarme. Ya, porque cuento. ¿Cómo harías el pollo marengo, por ejemplo, en ese caso? ¿Cómo harías el pollo marengo, por ejemplo, en ese caso?